La mañana de este jueves 1 de octubre del 2020, en el exterior de las instalaciones de presidencia municipal, se llevó a cabo un acto protocolario donde las medidas sanitarias correspondientes para la erradicación de la pandemia del COVID-19 se hicieron presente entre las autoridades municipales de la actual Administración Pública 2018-2021, encabezada por la ingeniero Mago Adalupe Rodríguez Martínez. En el evento, se realizó la entrega de apoyos del programa Reconversión Productiva con el proyecto para el mejoramiento de cultivos y mayor producción de forrajes, beneficiando a productores ocampenses. De esta manera, la Presidente Municipal de Ocampo Guanajuato refrenda su compromiso de apoyo y solidaridad con las personas del campo, un sector afectado no solo por las condiciones climatológicas, sino también por la pandemia del COVID-19. Recordemos que las semillas híbridas generan grandes beneficios, una mayor producción y son de mayor resistencia a las condiciones climatológicas. Además, tienen una menor incidencia de posibles plagas típicas de planta. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.